¡Cierto! 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 Pero yo para competir no lo enfoco así. Lo enfoco en hipertrofia, culturismo, ¿vale? ¿Entonces es muy importante si voy a hacer 10 repeticiones, sean 10 repeticiones, de verdad yendo donde tienen que ir. Y ahí es donde el 90% fallamos y lo incluyo hasta hace poco también fallaba, ¿vale? O sea, entrenar intenso no es sudar, no es mover todas las placas en un remo y ronda, si yo ahora te digo que claves la espalda delante, de hecho ahora después haremos ejemplos de espalda, clava la espalda delante, arrastras los codos con relación externa del hombro, tal vas a meter 40 kilos a decir hostia, no puedo, tío, y tu cabeza va a decir, métele todas las placas y hazlo como siempre ¿para qué? O sea, realmente has llegado donde querías y ese es el grado de esfuerzo Hay una contaminación, fijaros que cuando hablamos de entrenamiento digamos, si para que haya hipertrofia, se supone que el objetivo es muscular, o sea es muscular las fibras, y sin embargo aquí tenemos dos tipos de contaminación la contaminación que proviene es que el mundo de las fuerzas como tal, la anterofilia y luego de boblifting, esto es, hay que levantar el peso, o sea, el objetivo es levantar el peso o sea, levantar la cara, preocupar el tope yo he hecho terofilia, terofilia es precisamente que no sentir el peso, o sea, en el momento exacto, o sea, trazar las palancas, que ojo trazar las palancas puede ser bueno si luego lo sacas al turismo, pero eso no te va a decir un estímulo muscular, entonces al final lo que ves a la gente es, digamos, utilizar las palancas para hacer el becerno, o sea, para levantar pesos que en realidad no podrían levantar si no fuera trampeando en momentos incorrectos, para alimentar el ego más que para alimentar los músculos la terofilia, por ejemplo, fijaros que el objetivo es que el peso nunca se note o sea, en realidad tiene, cuando veis que cuando veis que no tengo que levantar un peso una carga, en realidad veis que podría ser así y moverlo, imposible, entonces, o sea, que hace para hacer movimiento, es un movimiento, digamos de explosivo, con inercia, para que esa energía se libere, generalmente, hasta jugar a cargar luego, igual, o sea, es un juego, digamos de, pero no hay una gran estimulación muscular o sea, se juega a lo contrario ¿qué pasa? que hace la gente en los gimnasios haciendo lo contrario o sea, buscando, es decir, progresión de carga la progresión de carga o sea, lo que es muy bien, por decir, el tema de progresión de cargas es siempre positivo o sea, ser más fuerte es positivo pero ser más fuerte es de verdad esto es, o sea, hacer una técnica estricta con un rom, el rom que tú ya has decidido o sea, no tiene que ser un rom completo siempre o sea, también hay que quitarse un poco obviamente decir, en la mayoría de casos un rom completo suele ser mejor pero no tiene por qué o sea, dependiendo de circunstancias dependiendo de... pero en todo caso, la cuestión es que el estímulo se lo vaya al músculo o sea, ni a los tendones ni a los ligamentos ni a... Hay que entender, la fuerza es adaptativa al final y si movimientos de palanca es una adaptación a ver, es un chino levantando una barra con 200 kilos y pesa 70 kilos o sea, tiene una fuerza brutal pero luego no tiene desarrollo a nivel muscular ¿vale? entonces, eso es un poco lo que... Pues hay que entender una cosa en el culturismo oral lo primero que no se trata como yo digo, no es mover el peso es manejarlo es un matiz importante y tened en cuenta que en el culturismo bajo mi punto de vista como yo entiendo el entrenamiento el peso es un medio no es un fin ¿vale? entonces, yo con esto no estoy diciendo que no haya que entrenar kilos no si tú puedes hacer una sentadilla con 200 no hay razón para hacer la conciencia eso teméis que tenerlo muy en base en base a lo que estamos diciendo Frank y yo con matices el entrenamiento que seguimos es muy similar no estamos diciendo que este es el entrenamiento como igual que hemos hablado hoy a lo largo de la mañana sobre la forma de comer con el entrenamiento es lo mismo no estamos sentando una cártedra que digamos no hay que entrenar así sino que estamos hablando precisamente lo que queréis hacer todos Frank y yo hemos entrenado de muchísimas formas y tal y yo al menos por mi naturaleza o por el tema de ser sí que he notado que como más ganancias obtengo es entrenar de una forma basada en la densidad yo por ejemplo a mí me costaba mucho por mi personal estar muy concentrado entonces yo por ejemplo notaba con el entrenamiento pesado notaba que mis palancas no daban para trabajar un rango repetido demasiado bajo mis palancas no daban entonces iba siempre muy limitado si quería recubrir a la fuerza el volumen que es más lo que es lo que es mi concentración mi forma de ser no me permitía estar focalizado durante 30 o 40 series al final con un paso de 15 o 16 series empezar a pensar en el curro en mi mujer en si a jugar Madrid en lo que sea yo ya me salgo entonces ya es como estar en una oficina entonces lo que busco es lo que hemos estado hablando a lo largo de ya profesionalizar el entrenamiento que sea más adecuado para mí y dentro de eso evidentemente hay un abanico que os va a llevar unos de volumen un volumen más elevado más de atrás yo baso más en la densidad y Sergio es un digamos que podría ser casi un híbrido entonces al final el objetivo es el mismo es obtener el máximo desarrollo muscular y yo bajo mi punto de vista no solo es ese obtener el máximo desarrollo muscular y como he dicho antes rentabilizar el esfuerzo dentro de ese desarrollo muscular sentir que estás invirtiendo menos dejándote menos o sea evitando dolores articulares evitando saturación del sistema nervioso evitando diferentes aspectos que se nos pueden aparecer debe buscar siempre ese balance en el entrenamiento desarrollo con lo que dejáis a cambio que es una hondita que no queremos decir que estamos en contra de entrenamientos de fuerza de hecho de hecho está muy de moda pero yo lo que veo en los entrenamientos de fuerza es que realmente están mal integrados dentro de lo que es el mesociclo del entrenamiento es decir tiene sentido que un principiante entrene la fuerza explosiva porque al final un músculo más fuerte tiende tiende no siempre pero tiende a ser un músculo más grande pero el problema es ceñirnos siempre porque bueno tenemos muchos referentes muy jóvenes que hacen fuerza lo hacen estupendamente pero tenéis que entender que son genéticas privilegiadas y hagan lo que hagan y estarían igual o sea y moverían los mismos kilos que hicieran fuerza o no y por cada uno hay quien que lo vese pero que no claro entonces el tema es si lo hacéis por lo que os gusta estupendo al final al gimnasio tienes que tú tienes que ir al gimnasio a entrenar gustándote lo que haces el tema es si realmente lo que estás haciendo es eficiente y efectivo para ti que es muy distinto eso Sergio lo ha hablado muchas veces y dice no tengo que hacer el entrenamiento que a mí me gusta hacer sino que realmente me está funcionando yo cuando cambié a la metodología de entrenamiento de José yo tío yo la primera vez que vi la planificación fue pero bueno José que te parece si hago los ejercicios pero sigo haciendo el 4x15 y lo que me planteó fue y encima me lo dijo en mi casa el cabrón en la cara me dijo ¿cuánto quieres que del 1% al 100% cuánto crees que dabas en el entreno? y dije hostia no sé y lo salía reventado y decía pues si te digo igual no dabas ni un 75% claro es que es una manera muy diferente de aplicar la intensidad que por ejemplo antes siempre nos movíamos 4 ejercicios intentando llegar siempre a un 4x15 y a ver lógicamente las últimas series que eran las pesadas 6-8 ¿vale? hostia no es lo mismo eso a que tengas que aplicar por ejemplo un clúster os explico un poco yo antes si que tiraba más por ejercicios como una sentadilla libre ¿vale? ahora a nivel articular consideramos que bueno que es más más eficiente ¿vale? si tienes la la suerte de disponer pues de máquinas de sentadilla que bueno que te permitan cargar el peso sin involucrar tanto pues articulaciones lumbar etcétera pues bueno en nuestro caso por ejemplo solemos hacer los clúster con una belt squat por ejemplo que eso no quita que metas peso o sea yo tengo hecho el clúster en belt squat con 600 kilos ¿vale? o sea no lo quita si con una sentadilla libre no puedes hacer más claro no puedes hacer una sentadilla libre para distintos requisitos y en margen de error o sea que tú a nivel psicológico te escucha mucho por ejemplo en el antero vuelvo otra vez a la cuestión ¿por qué pensáis que el suelo está tan acochado? o sea es psicológico es para que también decir que no tengas de hecho hay técnicas evasivas ¿vale? que para cuando te pide el peso no puedes sobrepasarlo ¿vale? o sea poder evitarlo y te pese a caer además o sea que a plomo una sentadilla libre imaginar por ejemplo decir hacer un clúster o sea que está basado decir en movimientos donde realmente estás aplicando una intensidad brutal y no yo digo o sea no son unos RM brutales realmente decir o sea a mí sí que lo tengo de verdad si eres capaz de hacer una sentadilla libre haciendo decir que se está moviendo cerca del 90% en RM y si luego no subís o sea no obviamente decir al final tiene que haber un equilibrio entre también digamos la seguridad que lo cual no quita decir que de nuevo alguien que empieza el gimnasio y además te pese a hacer sentadilla libre con mantices diría que sí con mantices entonces los básicos que sí o sea no es algo que hay que evitar pero de todos modos esto es culturismo si quieres hacer otro deporte o sea ya digo yo voy a gimnasio y lo que veo es muchas veces pues si me hace como despower ni siquiera como el building sino que la gente quiere mover más peso pero eso es mover peso o sea como un hombre o como un... ¿Alguien te dice una cosa? ¿Alguien tiene duda de lo que es una serie claster? ¿O todos saben lo que es una serie claster? Yo no se lo veo Es dividir una serie en subseries en vez de hacer un 4 por 15 perdón en vez de tirar una serie por ejemplo a 15 repeticiones lo que haces es dividir las subseries pues igual tiras una primera serie con... pues ponte a... 5 repeticiones descansas 15 segundos tiras a 4 descansas 15 segundos tiras a 4 descansas 15 segundos si puedes tirar otra vez a 4 tiras otra a 4 y en el último caso tiras a 3 por ejemplo La filosofía serial es que antes de decir ¿por qué? ¿qué banking? ¿por qué así no? Por ejemplo la intensidad Esa es lo que tiene Esa es lo que tiene La cuestión del claster claster quiere decir racimo en inglés yo hago un claster no no ortodoxo que es que siempre la primera serie digamos tiene digamos una revisión extra para generar agua de fría y a partir de ahí ya digamos haciendo hacer claster puro entonces va sumando las revisiones si os fijáis por ejemplo un peso que podéis mover uno por diez y llega al fallo bien ¿de acuerdo? lo dividimos en subseries y los descansos siempre en concreto sobre esto ahora hay un pequeño inciso que es muy muy importante o sea porque marca lo que quiere de intensidad que también se emplea de una manera un poco vivo dos intensidades nos permite aplicar digamos una intensidad brutal en cada miniserie y podría censar bueno pero al fin y al cabo son series distintas entonces no contará como una y aquí viene lo del descanso completo y descanso completo realmente decir o sea lo que hacemos cuando hacemos una serie digamos a ocio reflexiones lo que estamos haciendo es generar una fatiga ¿vale? o sea pero no hay como lo explico para que sea realmente decir estamos llegando a un sistema en el cual digamos que intentamos alcanzar el fallo o sea y llegamos al fallo por una fatiga muscular ¿vale? lo que hacemos con el sistema claster es reducir o sea reducir simplemente decir o mejor dicho ampliar el número de series que podemos hacer dentro de ese rango de fuerza por ejemplo uno por lo que aplicaríamos un RM de cuánto? X ¿vale? realmente decir con un claster podríamos aplicar un RM vamos disparzado o sea muchísimo más alto ¿cuál es el problema? el problema que podéis pensar de decir bueno ya pero lo separo por tiempos o sea hay muchos descansos en realidad no porque sobre este concepto ha habido mucho de hecho bastante ya digo hablo de contaminación un poco de ideas preconcebidas que es pensar que el descanso completo o incompleto o sea el descanso 180 segundos así el recupero ADP eso es inventivo ¿vale? eso es un poco decir una ciencia popular las primeras de fósforo creatina en el mejor de los casos pueden llegar a 7 segundos 8 segundos más allá de ahí empezáis a usar glicólisis lactato y eso en el mejor de los casos y al principio a partir del segundo ejercicio o sea en pierna en el segundo ejercicio ya estás en glicólisis entonces ¿qué se hace realmente y por qué son 15 segundos y no por ejemplo decir yo qué sé un minuto porque entonces el cuerpo sí que entra en descanso chau 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 chau